Operación FAMI. La Guardia Civil desmantela un activo punto de venta de drogas en el Valle del Alagón. Los investigadores dan por desarticulado este punto de venta que desde Moraleja, Cáceres, surtía de drogas a esta localidad y a otras limítrofes. Han sido detenidos un hombre y dos mujeres como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública por tráfico y cultivo de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, habiéndose decretado el inmediato ingreso en prisión para dos de ellos. Se han practicado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 12 papelinas de cocaína, más de 5.300 gramos de cogollos de marihuana, cerca de 12.000 euros en efectivo y se ha desmantelado un cultivo indoor con 71 plantas de marihuana. La víspera del 19 de marzo, día festivo, en apenas dos horas y media se detectaron hasta siete presuntos pases de drogas. La víspera del 19 de marzo, día festivo, en apenas dos horas y media se detectaron hasta siete presuntos pases de drogas. La víspera del 19 de marzo, día festivo, en apenas dos horas y media se detectaron hasta siete presuntos pases de drogas. La víspera del 19 de marzo, día festivo, en apenas dos horas y media se espera. La víspera del 19 de marzo, día festivo, en apenas dos horas y media se detectaron hasta siete presuntos pases de drogas.